Reliquia musical, Néstor Damián Giré y luego Kemil Jambay y los Alfonsinos. Oh, mi pago de Isla Maleta, paraje divino de mi San Juan, mi humilde estrobas quiere explicarte, todo el fervor y mi devoción. Oh, mi pago de Isla Maleta, paraje divino yo no te olvido, allá en el tiempo fui tan feliz, junto a la novia de mis ensueños. A sentir las caricias de un tierno amor, cortando leguas y haciendo posta, flores del verde yeguareta, vidílico bosquecita, cámaras de los lugares de mi San Juan. Cortando leguas y haciendo posta, flores del verde yeguareta, vidílico bosquecita, cámaras de los lugares de mi San Juan. Fuerza, misiones, mi pago querido. Fuerza, misiones, mi pago querido. Fuerza, misiones, mi pago querido. Flores del verde yeguareta, vidílico bosquecita, cámaras de los lugares de mi San Juan. Cortando leguas y haciendo posta, flores del verde yeguareta, vidílico bosquecita, cámaras de los lugares de mi San Juan. Cortando leguas y haciendo posta, flores del verde yeguareta, vidílico bosquecita, cámaras de los lugares de mi San Juan. Cortando leguas y haciendo posta, flores del verde yeguareta, vidílico bosquecita, cámaras de los lugares de mi San Juan. Conte de klararla, vidílico bosquecita, cámaras de los lugares de mi San Juan. Cortando leguas y improvements de los lugares de mi San Juan. Cortando de påvera, vidílico bosquecita, cámaras de los lugares de mi San Juan. Cortando leguas y cheat day del verde yeguareta. Cortando de la justicia caemática dá mig一起 el monasterio 2 de mi San Juan. a la justicia caemática del verde yeguareta, viilo leupecita, cámaras de las barras previas. Música 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 Música